¿Qué es la importancia de llevar a un niño a una consulta del paido psiquiatra? Es precisamente valorar o diagnosticar a tiempo un trastorno emocional o psiquiátrico que a la larga se puede ir exacerbando de tal manera que puede poner luego en riesgo su integridad o incluso la de otros. Siempre es importante que los papás o los familiares que están en contacto directo con el niño o con el adolescente chequen o vean, determinen a tiempo la conducta del niño o su estado emocional porque a veces de eso depende mucho que en su momento se pueda evitar una situación que a la larga luego estemos lamentando.